¿Y qué tú comiste para crecer tanto? Porque mire que esta mujer mide 6 pies, ¿eh? Es conmigo, no se come Popeye, Carlos. Pero Popeye está barrito, esta mujer, altota, muchas gracias. Gracias, Giselle, por estar aquí con nosotros. Gracias, Giselle. Vamos a tomar una pausa, pero tenemos música aquí en Lanzante, así que no se nos vaya. Ya regresamos. Con provecho. Oye. Muchas gracias.